miren señores la policía nacional es una institución es una institución que tiene lo que se llama en el estado el monopolio de la violencia en la policía tiene el como institución como institución o no olio de la violencia como persona individual de cada policía individual aquí el coronel frank frank durán llamó cuando nos enteramos de eso que de hecho lo dimos como una de las primicias en el programa y yo te llamo a ti y hablamos vía telefónica yo le escribí por whatsapp y él dijo aquí que se trató de un intercambio de disparos la información que tenía en el momento oficial y eso no lo discutimos ni lo que estamos porque no la mayoría de los informes ahora pero no defiendan a la policía caballera caballera estamos diciendo que era la información del momento que como no manejamos información la dimos como buena y válida la palabra de la autoridad obvio de seguro que la dimos porque como este tipo se escapó primero su primera sentencia de jorge gabriel báez fue por acto de sicariato el santicos lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo es que quien asesinaron en ese hecho que el coronel durán dijo aquí no era un santo era un tipo sentenciado a 20 o 30 años por acto de esta le decía que esta persona era un asesino condenado que es juzgado que es juzgado y ya no podemos decir su cuerpo asesino porque estaba juzgado y sentenciado del delincuente delincuente organizado mediante esa organización criminal armó un proceso paramilitar y se fugó de una cárcel un acto paramilitar es decir desarmaron a los custodios que de hecho no lo llevaban esposado y salieron de complicidad y salieron una fuga espectacular tipo película verdad fuertemente armados real más espectacular que la de un amenaza para la sociedad ese tipo a una amenaza real para la sociedad ahora cuando lo salen a buscar y si el tipo le dicen entréguese base al vehículo él obedece se tira al piso abre los plazos la policía no tiene derecho a convertirse en el criminal que es el tipo no tiene derecho a dar un tiro la policía la policía no puede convertirse en ese momento en el criminal y delinquir tú sabes por qué porque cuando la autoridad actúa como un acto criminal contra un criminal se hace criminal como el criminal mismo entonces así es la violencia genera violencia la policía cometió un error ahí si no se dejó grabar si no oigan bien esto si no miren si este video no aparece si este video no aparece el país queda engañado por una policía mentirosa así es porque cómo vamos a saber todo lo que él hizo para fugarse de la cárcel para fugarse del hospital para irse con un viaje de armas evidentemente fue con complicidad nadie se escapa de una cárcel así en eso estoy de acuerdo yo trato de ser objetivo nada más quiero hacer una pregunta si la policía es tan si la policía es tan rauda tan veloz y tan rápida para en intercambio de disparos ellos matar y asesinar a delincuentes por qué es que si kirinito se escapó igual no ha habido un intercambio de disparos o es que realmente no lo han encontrado ellos amigo mira tiene razón o sea ellos ya lo tenían detenido no debieron haberlo ejecutado es verdad pero esa policía a quien se le está echando todo ese lodo en estas navidades se movieron más de un millón de ciudadanos de este país y la policía con esa eficiencia que está demostrado es para la policía limitó en más de mil y pico de asaltos lo que aconteció el año pasado en estas navidades la policía limitó que mucha gente muriera a consecuencia de esos delincuentes que estaba pero también hay que decir también hay que decir una banda de delincuentes salió de la cárcel como tú dices con autorización de la autoridad de carcelaria con autorización de policía de guardia ahí hubo dinero por el medio porque ese delincuente iba para calle no era para una iglesia o una misa que ese delincuente iba a ese delincuente lo sacaron para atentar quien sabe contra cuanta gente que hoy tuviéramos velando o lamentando quien sacó a ese delincuente porque esos delincuentes que sacaron esos delincuentes no se mencionan y además porque tengo yo que comprarle a la policía mentirosa institucionalmente mentirosa como mintió durán aquí una estadística de que bajó la criminalidad porque se lo tengo que creer se fue sola donde estuvo la debilidad que a lo mejor la patrulla informó y ellos antes de investigar a lo mejor el hecho la debilidad la debilidad está una pregunta la debilidad está que a ninguna policía del mundo se le pueden permitir esas mentiras porque en eeuu el que se fuga no se no lo llevan de nuevo pero no hacen informes mentirosos no le mienten al país porque esta bien hoy fue Jorge Gabriel que un criminal pero cuando te ejecutan otra gente pero tan pronto se conoce el hecho de que no fue como dieron la primera información la policía actúa y esos policías están detenidos lo que pasa es que ese hecho es muy reincidente y entonces eso obliga a que tú no creas en ese accionar de la policía porque son muchos y en el caso de Candelier fueron 500 personas ejecutadas en intercambio de disparos Mariano si hubiera contubernio con la jefatura de la policía ese coronel y esos policías que están sometidos a la justicia estuvieran ahora mismo siendo todavía en sus funciones lo mismo que acaban de hacer ellos mintieron y el peso de la ley le va a caer por mentir y por haber hecho lo que hicieron y creo que ese delincuente está mal matado pero está bien muerto porque se le pusieron la droga a matar a un familiar cuyo a un familiar memoria Mariano tú no puedes decir eso porque aquí no está establecido en la constitución no está establecida la pena de muerte no y está constituido que nos dejemos matar por lo menos de un medio de comunicación nosotros no podemos hablar y querer violar lo que dice la constitución pero nosotros debemos ser yo quiero defender a la sociedad yo quiero defender a la sociedad de los sicarios pero quien nos defiende a nosotros como sociedad quien nos defiende a nosotros por la criminalidad vamos a exigir entonces Iván que esto sale para todos ordenado de esta manera para hacer una pausa en el camino el show seguirá saliendo para todos nos vamos a comerciales temas que nos elevan temas que nos ponen a discutir a profundidad esta es la tele realidad